¡Adiós! De tu borde, venha esta canción Suavemente como un oración Y un anjo azul entre pluma y céu Ven aquí para nosotros, los portanos del cielo De mucho longe, ven esta canción Fazer un sol, nuestro corazón Ven conmigo, ven, la mi Tua mano Ven aquí para nosotros, los portanos del cielo 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 ¡Gracias!